Bien, muy buenos días, son exactamente las 8 de la mañana. Vamos a tener nuestra acostumbrada reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. En este caso es la reunión número 187. Y como ustedes conocen, también hemos tenido cuatro reuniones descentralizadas y una reunión extraordinaria también en lo que va del año. Muy bien, bienvenido, señor fiscal. Tenemos la presencia del doctor Augusto Berrocal Castañeda, fiscal provincial titular de la 23 Fiscalía Provincial de Lima. En lo penal, entiendo, ¿verdad? Que mediante resolución número 4095-2014, de fecha 12 de noviembre de este año 2014, ha sido designado como miembro titular del Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Es para nosotros un gusto y un gusto que tengamos con un pleno esta mañana. Muy bien, vamos entonces a la toma de la lista como corresponde para después desarrollar la reunión número 187 que estamos iniciando. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, en representación del comandante PNP II, Piero Lapadilla, el capitán Zenón Gomero Ayala. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP Walter Palomino Simón. Presente. Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, comandante PNP Manuel Molfino Ramos. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur I, comandante PNP Alberto Montaldo Alegría. Presente. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur I, en representación del comandante PNP Emilio Valverde Morales, el capitán Jorge Salcedo Jordán. Presente. Comisario de San Antonio Mayor PNP Jorge Barrante Zambrano. Presente. Comisaria de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP Mayra Espinosa Alarcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Presente. Representante de las juntas vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Fiscal Provincial Tintular de la 23 Fiscalía Provincial Penal de Lima, doctor Augusto Berrocar Castañeda. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. En representación, el señor Enrique Pasano. Coordinadora Distrital de las juntas vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Informe respectivo de la semana. Gracias, señor Alcalde. Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Miratv. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. En coordinación con la Policía Nacional Perú, se viene cubriendo una serie de actividades con relación a la vigésima conferencia sobre el cambio climático COP20. orientando el máximo esfuerzo en la zona de influencia, en los hoteles, zonas turísticas, centros artesanales, restaurantes emblemáticos, lugares de diversión, malecones y parques. El día 8, 9 y 10 es los días centrales en vista de que vienen visitas muy importantes como Presidentes de la República y Cancilleres y Ministros de diferentes países. Y donde se van a relojar los esfuerzos para poder brindar una buena seguridad en el Distrito de Miraflores. Asimismo, quiero resaltar de las reuniones que se vienen realizando todos los días jueves a las 5 de la tarde en la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Donde participan los comisarios de San Antonio, Miraflores, la Divincri, Escuadrón de Emergencia. Y los Salcones, Escuadrón Motorizado de la Policía Nacional y personal de la misma Gerencia de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Y donde establecemos ciertas estrategias con relación a los hechos que vienen sucediendo en el Distrito y cómo poder revertir esta situación. Asimismo, venimos en coordinación con la Policía Nacional haciendo los operativos Basta de Engaños, Obras de Construcción Civil, Taxitas Dormitando, Protege tu Parque. Y otros tipos de operativos que en su oportunidad los jefes de área nos harán conocer los resultados obtenidos durante la semana que está terminando. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde, por el momento. Muy bien, un tema que no se ha mencionado pero que quisiera que lo mencione es esto que sucedió el otro día en una discoteca del Distrito. Por favor, dele cuenta al comité distrital y seguramente será parte de lo que también el capitán responsable de la comisaría de Miraflores va a comentar. Pero por favor, quisiera saber qué ha sucedido, qué medidas se han tomado y cómo ha reaccionado la Municipalidad y la Policía Nacional. Correcto, doctor. Con relación al evento que usted indica en la discoteca Bizarro a las aproximadamente 3 de la mañana. Es una discoteca que está ubicada en Paula y Camino 220. Se produjo un altercado al interior de la misma entre dos grupos de personas que se encontraron al interior divirtiéndose. Uno de ellos va y hace gestos obscenos o palabras subidas de tono con relación a una chica, reacciona al otro grupo. Hay un conflicto entre ellos que genera todo ese conflicto hasta el exterior de la discoteca. Y en calle Bellaviesta, con cruce de Pablo Camino, uno de ellos es impactado por dos disparos que hace un efectivo de seguridad de una persona de nacionalidad hindú. Inmediatamente, realizados los hechos, participaron la gerencia de Ciudad Ciudadana con la Policía Nacional, se personaron al lugar. La ambulancia de inmediato auxilio al herido, trasladándolo al hospital Casimir Ulloa. Tiene un impacto de bala, tengo entendido, en la pierna y la otra a la altura en la ingle, del estómago. Asimismo, tanto el hindú como todo el equipo de seguridad que tenía, que eran dos personas más, fueron intervenidos por la Policía Nacional y conducidos a la Comisaría de Miraflores, que en su oportunidad seguramente explicará el oficial de la Comisaría de Miraflores. Lo importante, señor alcalde y miembro del Comité de Seguridad Ciudadana, es un hecho, como sabemos, que se originó al interior del establecimiento de diversión. Y la presencia, tanto de la Policía como personal de serenazgo y el auxilio médico, fue prácticamente de inmediato, auxiliando al herido e interviniendo a las personas que ocasionaron este conflicto. El mayor detalle va a ser explicado por el Comisario de San Andrés de Miraflores con relación a este hecho, doctor. Muy bien, muchas gracias. Es importante esto porque a veces hay apreciaciones de algunas personas, y me refiero a periodistas, fundamentalmente. Yo escuchaba a algún periodista que decía cómo las cámaras de Miraflores no advirtieron que iba a haber una cosa de esta naturaleza. ¿Cómo se puede advertir eso? O sea, las cámaras no son clarividentes de lo que va a suceder. Las cámaras lo que registran en los lugares donde las hay, registran hechos concretos que permiten reaccionar o actuar. Y de hecho la reacción que ha habido ha sido una reacción muy rápida, y eso es lo importante, dentro de lo que es una noticia que no necesariamente es buena. Porque el uso de armas de fuego indebidamente en las calles y la generación de lesiones a terceros no es nada positivo. Eso es un tema muy claro y hay que ser objetivos en ese aspecto. Ahora, escuchaba también algunas otras apreciaciones de periodistas que decían, ¿y por qué no se clausura el local? El local no se puede clausurar, eso es también así de claro, porque es una situación que ha sucedido fuera del local. Un hecho fuera del local. Si bien es cierto que la greca o el intercambio de palabras se origina al interior, la investigación que se ha hecho por parte de la municipalidad es que las personas son expulsadas, y afuera es que se produce esta pelea con uso de armas de fuego. Entonces, las cosas hay que ponerlas en su real lugar. Sin perjuicio de eso, quiero anunciarles también que administrativamente la Municipalidad de Miraflores ha iniciado dentro de lo que es el reglamento de aplicación de sanciones que tiene, una serie de procedimientos administrativos contra el local, por algunos de los hechos que ahí están tipificados. No podemos inventarnos otros hechos. El señor fiscal sabe muy claramente, así como los abogados que hay en esta mesa, que solamente se puede sancionar por aquello que está tipificado, ¿no es cierto? Entonces, la Municipalidad ha procedido con relación a eso. Ahora, la reflexión que a mí me queda con relación a todo esto es que tenemos que estar cada vez más atentos. Policía Nacional, Serenazgo, Sociedad Civil, porque hay una proliferación, o mejor dicho, un mayor uso de armas de fuego, cada vez más lamentablemente, y armas, muchas de ellas, no legales, que son fácilmente adquiribles, y que las tienen por todos lados. El otro día yo vi a una persona, y esto no es ningún cuento, ni ningún decir, que fue cerrada por otra, y el que fue cerrado lo alcanza y le muestra el arma, como diciendo, la próxima te disparo. O sea, ese es un signo de intolerancia, pero además una muestra de que hay personas que tienen con mucha facilidad armas en la mano. No estoy diciendo que esa arma sea legal o no, no lo sé, pero lo que estoy diciendo es que con mucha facilidad la gente muestra elementos como las armas que pueden hacer mucho daño a las personas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, muchas gracias, señor Secretario Técnico, por el informe complementario que usted hace, y le damos el uso de la palabra al responsable de la Comisaría de Miraflores, que es el Capitán Zenón Camero Ayala. Adelante con su informe. Ante todo, muy buenos días, señor Alcalde, señores integrantes del Comité Digital de Seguridad Ciudadana. Haciendo la disculpa del caso, la ausencia del señor comisario, quien por disposición del comando viene asistiendo a una reunión relacionado a los hechos que han acontecido en la madrugada del día de ayer, se va a detallar lo siguiente. Ya, el día 04 a 3 de la mañana, el suboficial de primera, Juan Rolando Escobar, perteneciente, ¿no? A la expresada, quien se encontraba realizando servicio de patrullaje integrado con la Municipalidad de Miraflores, se constituyó a la avenida Benavides Cuadra 2. Con la finalidad de verificar una persona herida por proyectil de arma de fuego. En el lugar con un tatu que dicha persona de sexo masculino se encuentra tendida en el piso, siendo identificado como Gino Silva Balazari, de 33 años, quien fue auxiliado por la ambulancia de la Municipalidad de Miraflores, siendo conducido al Hospital Casimiro Ulloa, cuyo diagnóstico es, ¿no? Herida por proyectil de arma de fuego en la pierna izquierda, altura del fémur, y la otra impactando en la altura del abdomen, quedando internado el referido nosocomio. Asimismo, en el lugar, el personal interviniente hallaron hasta en las inmediaciones dos casquillos de pistola. Ya, prosiguiendo con las dirigidas e intervenciones al respecto, el suficial Aldo Castañeda Suárez, operador del escuadrón de emergencia del vehículo patrullero PL 1455, interviene en las inmediaciones de la discoteca cuando están saliendo a la persona de César Román Ortiz, quien presentaba lesiones en la frente. Según versión de los transeúntes, dicha persona no había participado en una gresca en el interior de la discoteca bizar. Ya, la referida persona es trasladada a la comisaría para las diligencias correspondientes. Asimismo, el suboficial de primera, Víctor Rojas Yupangui, quien se encontraba realizando servicios individualizados de serenazgo con la Municipalidad de Miraflores, en las inmediaciones de la discoteca Bizarro, intervienen a las personas de César Aguilar Vera y al ciudadano Pachuri Chuan Teladian. Y, con motivos de identificación, fueron conducidos a la comisaría de Miraflores. Los hechos acontecieron, como ya el secretario técnico lo refirió, inicialmente se produjo una gresca en el interior de la discoteca Bizarro. Y, posterior a ello, sucede que en el exterior, ya saliendo a media cuadra de la discoteca, se produjo el incidente. Y a las tres personas que han sido conducidas a la comisaría para las diligencias respectivas, a fin de descartar su participación en los hechos, mediante el oficio 5192, se solicitó a la DIRCLE que se practiquen los exámenes ectoscópicos, dosaje tílico, toxicológico, así como de absorción atómica, a fin de descartar si ellos han participado en los hechos. Luego, por disposición del comando, tal hecho fue derivado a la unidad especializada, en este caso que son homicidios, quien actualmente viene ventilando, siéndose a cargo de todas las investigaciones pertinentes. Eso sería en cuanto a los hechos que hemos participado en calidad de comisaría. Acá debe resaltar que los vehículos de serenaje o la policía de inmediato han acudido en el auxilio, así como la intervención de los presuntos participantes en el hecho. Hasta ahorita todavía no tenemos los resultados, bueno, la unidad especializada, que es homicidios, viene investigando. Eso sería lo que... ¿Cuál es el estatus de los generadores de los disparos? ¿Se les ha detenido? Ponen calidad de... Están sin calidad de citados, todavía la perisa, no hay unas pruebas contundentes que ameriten su participación verdadera en los hechos. No hay el resultado de la perisa de absorción atómica, con eso mayormente se va a establecer fehacientemente cuál de ellos de repente ha hecho uso del arma o ha disparado. El arma, hasta el momento, no se ha hallado, no se ha encontrado ningún arma. A los tres intervenidos, igual no les han encontrado municiones, armamentos, o algún objeto que les vincule con los hechos. Capitán, pero ahí hay un tema que desde la perspectiva de la ciudadanía, nosotros estamos siempre preocupados, evidentemente tiene que haber un nexo causal, sin duda, eso nadie lo discute, pero lo que estamos preocupados es la sensación que puede generar que, habiendo un hecho objetivo, donde hay una persona dañada con un arma de fuego, no haya gente claramente identificada. Yo sé que las pruebas de absorción toman algún tiempo, hay que buscar ese nexo causal, pero ¿qué le explicamos a la ciudadanía? Entonces, ahí hay un tema muy claro donde yo quiero transmitir esa preocupación. Por favor, yo quisiera que en ese sentido la comisaría sea un poco más activa, porque hay gente que da vueltas por el distrito haciendo mal uso de sus elementos, de sus armas, que muchos de ellos no son miraflorinos, pero que ponen en riesgo a los miraflorinos. Entonces, si el ciudadano miraflorino nos toma cuenta a nosotros de qué cosas estamos haciendo, y esa persona o esas personas, si están en la calle el día de mañana, si a nosotros no le encontraron las armas, pero pueden usar otras armas y pueden seguir en esta misma actitud. Yo quisiera preguntarle al doctor Manuel Vilches, que es el director del hospital Casimiro Ulloa, el estado, si tiene conocimiento del estado de la persona que fue baleada, cómo se encuentra, ya salió de alta, en fin, por favor, doctor. Sí, doctor. Básicamente son los mismos hechos que han narrado. Salvo que él tiene algo así como tres o cuatro heridas de bala. Él llegó con un estado de shock. Fue operado alrededor de cuatro, cuatro y media. Se le hizo una resección de intestino delgado, anastomosis. Algunos vasos, para que se entienda, pequeños. Felizmente no cogió ningún vaso grande. Yo conversé con él alrededor de nueve de la mañana. Ya estaba despierto. Estaba consciente de lo que había pasado. Y está dentro de lo probable, desde el punto de vista médico, no creo que haya problema. Secuelas, el dolor que va a tener, porque siempre en esa zona hay muchos ramos nerviosos. ¿Cuál es la zona fundamentalmente? ¿Las piernas, entiendo? Es en abdomen y también glúteo y pierna. Entonces, el problema a futuro es el dolor, porque en la zona del glúteo pues hay una serie de ramificaciones de nervios, ¿no? Y eso se ha cogido, pues. Pero con el tiempo eso debe desaparecer. El primer mes iba a ser con un dolor intenso. De vida no hay problema. Bueno, eso sería... ¿Sigue internado el ciudadano? Sí, él debe estar por lo menos cinco a siete días. ¿Es Miraflorino? Eso sí, no le puedo decir. Le puedo alcanzar el dato, ¿no? Yo conversaba con él, estaba completamente consciente a este... nueve de la mañana. ¿Y ha referido los mismos datos de que esto fue una... gresca al interior cuando salen? Incluso creo que tenía un amigo también al que le dispararon y tuvo la suerte de que no le pasó nada, ¿no? Porque eran dos personas con su pareja. Y los agresores se acercaron a faltar de respeto. Coincide con lo que están diciendo, ¿no? Entonces, ellos prefirieron salir para evitar este... pelear, pero los otros los han seguido. Eso es lo que manifiesta. Y aparentemente han sido gente de seguridad de estas personas quienes habrían generado estos disparos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Manuel Belches, por su intervención. Bien, entonces, con relación a la comisaría de Miraflores, no tenemos más temas que informar. Eso sería todo. Perfecto, muchas gracias. Le vamos a dar el uso de la palabra al mayor Jorge Barrantes, comisario de la comisaría de San Antonio Miraflores. Adelante. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días con todos los miembros del Codicec. En primer lugar, para informarles que el 90% del personal de la comisaría, señor alcalde, está abocado a brindar seguridad a la cumbre. Estamos emocionados del Pentagonito y más que todo agradecer a la Gerencia de Seguridad Ciudadana por el apoyo que nos están brindando por cuanto hemos dejado un serio vacío en la jurisdicción y si no fuera por los patrulleros y por patrulleros que están efectuando en el área 3, no estaríamos cubriendo los servicios de Arancabalía. Asimismo, tengo que informar que durante la presente semana se han intervenido a tres personas que han, por hurtos simples, tenderos en la tienda UOM, se ha logrado intervenir un vehículo requisitoriado y se han impuesto seis papeletes de infracción. Lo más resaltante de todo esto es que el día de ayer en hora de la noche el personal del serenado conjuntamente con el policía que se encontraba realizando servicios de patrulleros que han logrado intervenir a un arrebatador de celulares. Jóvenes, eran una banda de tres, dos se dieron a la fuga y uno ha logrado ser detenido. Actualmente se encuentra detenido en la comisaría y se era puesto a disposición de la fiscalía de turno. Han recuperado el teléfono y bueno, la persona agraviada también se ha personado en el momento del lugar, señor alcalde. Eso sería todo lo que tengo que informar para esta semana. Bien, muchas gracias. En definitiva, pues sí, es evidente que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en estos días. Hay una situación donde hay una mayor demanda policial en algunos determinados lugares y nosotros tenemos que suplir esos vacíos que se pueden estar generando. y lo importante es un trabajo debidamente coordinado para que esto no genere ninguna sensación y o hecho de delincuencia en las calles. Yo quisiera preguntarle al señor secretario técnico, al señor Augusto Vega García, si los halcones siguen con el patrullaje normal o también han sido destinados a servicios productos relacionados con la COP20. Sí, causalmente el día de ayer en la reunión operativa que mencioné hace unos momentos, el comandante ha explicado de que su personata ha abocado en diferentes puestos fijos, puestos fijos en diferentes hoteles de Lima donde están alojados estos visitantes que vienen a COP20. Sin embargo, está haciendo todo el esfuerzo para tener una cápsula de patrullaje con seis motos en la jurisdicción de Miraflores. No está apoyando como venía haciéndolo en vista de que está en puestos fijos en diferentes lugares de Lima, doctor. Bien, entonces hay que ver qué cosas podemos hacer ahí para poder suplir esta disposición también. Muy bien, muchas gracias. Quería aprovechar para saludar también a la compañía de bomberos número 28 por el día del bombero voluntario. Acá está el comandante Guillermo Muñoz Tipiani, además hace pocos días atrás también han celebrado un aniversario más de la gloriosa compañía de bomberos número 28. Felicitaciones por eso. Muy bien, dicho esto, vamos a, no sé si hay alguna intervención en mesa de algún miembro del comité distrital que quiera, sí, por favor, comandante Muñoz Tipiani. Bien, ante todo, muy buenos días a todos los miembros del comité de seguridad ciudadana, agradeciendo por los saludos, sí, el día de hoy cumplimos 150 años, 154 años de fundación del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios Perú, siempre trabajando, brindando servicios a la comunidad. En lo que se refiere a la compañía, estamos operativos al 100%, gracias al apoyo de la municipalidad con la unidad médica, que era la unidad que no teníamos operativa y estamos operativos. Adicionalmente, la unidad rescate se encuentra toda la semana en servicio del COP20 también, con personal, tenemos personal 24 horas del día dentro de las instalaciones para casos de cualquier emergencia, pero no hemos dejado del lado el servicio, mantenemos las guardias de 20 efectivos diarios y todos los turnos operativos. Muy bien, muchas gracias. Eso es importante también no desguarnecer lo que se tiene en la comunidad. Muy bien, ¿algún otro miembro del comité que quiera hacer algún tipo de comentario? Si no hay comentarios, vamos a pasar a la exposición de los jefes de área. Vamos, sí, el señor fiscal, mientras que sea preparando el jefe de área número uno, el señor Oscar Peralta, le damos el uso de la palabra al señor fiscal, el señor Augusto de Rocal Castañeda. Gracias, buenos días con todos. Tenía una inquietud, por tradición escuché la versión en cuanto al hecho ocurrido en la discoteca Bizarro que las personas no fueron detenidas. Esa es la versión que escuché. Es únicamente en cuanto a eso. Luego, en cuanto a hechos similares, no sé hasta qué punto la municipalidad podría, por ejemplo, obligar a que determinados lugares como estas discotecas tengan alguna cámara interna o externa como un requisito para darles licencia. Algo así con medida de seguridad, como si le pidió un extinguidor, por ejemplo, ¿no? Justamente, señor fiscal, producto de las reuniones de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, una de las medidas que se tomaron, una de las decisiones que se tomaron ya hace algún tiempo, es que los locales que tengan un aforo de más de 30 personas o que tengan actividades de cierto riesgo o de extensión en el tiempo, estas actividades, debían tener una cámara al interior del local, ¿no? Ahora, eso está funcionando, existe, pero como quiera que esto es un tema que se ha generado o producido afuera, esa situación no nos ayudaría mucho, ¿no? Lo que sí le quiero decir es que desde la perspectiva de fiscalización nosotros estamos actuando y buscando dónde habría una infracción para poder aplicar una sanción con relación a este hecho. Han habido otros casos que se han producido en el distrito, no es la primera vez que pasa una cosa así, es un distrito con mucho movimiento, donde la tipicidad ha sido mucho más clara y se ha podido actuar y actuar hasta con cierres de locales. En este caso hay ciertas situaciones que no nos permitirían y lo pongo en condicional porque esto todavía está trabajándose y si hay alguna situación de esta naturaleza obviamente se va a sancionar de la forma más estricta, ¿no? Hasta el momento a mí me han informado que las multas que se le están poniendo por algunos tipos que sí son aplicables son más de cuatro mil y pico de soles a la discoteca, ¿no? Por temas que están relacionados con grescas, hay una tipicidad que se da y aquí hay claramente una gresca al interior del local, hay una sanción por eso y algunas otras cosas más que están dentro del reglamento de aplicación de sanciones. Eso es. Sí. Le damos el uso de la palabra al señor secretario técnico que ha pedido la misma. Para informar, en relación a la ordenanza que usted está indicando la 375, en que lo obliga a los establecimientos comerciales que están bajo los requisitos de atender después las 23 horas y tenga un aforo de más de 30 personas, el 80% ha cumplido con el cumplimiento de la ordenanza. Ese 20% fiscalización viene ejecutando los controles correspondientes, notificando, imponiendo multas correspondientes al no cumplimiento de esa ordenanza que está vigente en relación a una cámara interna y una cámara externa que tiene la obligación de considerar estos establecimientos que tengan estos requisitos, doctor. Gracias. Bien, muy agradecido. Me están pasando también un artículo muy interesante del diario El Comercio. Dice, distritos con más actos delictivos tienen menos policías y serenos. Voy a pedir que le puedan sacar una copia para repartirlo en el comité. Porque nosotros aparecemos como uno de los distritos de menos incidencia delictual, sin duda, y eso es algo muy favorable, muy positivo. Lo voy a pasar para que lo puedan tener, lo puedan compartir, lo puedan analizar, vean cómo es esta situación y siempre creo que este tipo de información nos ayuda a poder tener una mejor visión de lo que es la seguridad en el distrito. Entonces, por favor, Ana María, si me pueden sacar una copia para todos los miembros y que puedan tener este. Este es un informe de la unidad de investigación del diario El Comercio del día de hoy. Muchas gracias. Ahora sí le damos el uso de la palabra si no hay ninguna intervención al señor Oscar Peralta, jefe del área número uno. Señor alcalde, señor miembro del CODICEC, vecinos que nos siguen a través de Mira TV, buenos días. El área uno ha realizado las siguientes actividades del veintiocho de noviembre al cuatro de diciembre del mil catorce. Chalas de orientación y capacitación. Durante la semana en los parques del área uno orientamos a vecinos y empleados del hogar y todas las personas que acuden se les orienta sobre las medidas de seguridad que deben adoptar. Le hacemos entrega de trípticos informativos haciéndoles conocer sobre la modalidad de estafa y robo a través de llamadas telefónicas. Continuamos acudiendo a los locales comerciales a fin de brindar recomendaciones sobre medidas preventivas de seguridad y la operatividad del sistema de alarma silenciosa POS. Servicios especiales. Se continúa con los servicios dispuestos por la gerencia de seguridad ciudadana en las iglesias y templos. Se brindó seguridad en los colegios. Se intensifica el patrullaje en las calles y avenidas con una afluencia en el público. Operativo Tamborilleros. El domingo 30 de noviembre en el Parque María Reis se nombró seis serenos, dos fiscalizadores y se contó con el apoyo de tres efectivos policiales de los Corón Verde que identificaron a todas las personas en actitud sospechosa y se retiró un aproximado de 15 personas a las 20 horas. Servicio en el Óvalo Gutiérrez las 24 horas. Atención en el Módulo Santa Cruz las 24 horas. Esta semana hemos brindado siete atenciones. Seguridad en los malecones. Seguridad en los puentes del distrito a cargo de la habilidad canina de 16 a 22 horas. El domingo 30 de noviembre en el Parque María Reis se llevó a cabo el programa Adiestrando Mi Mascota de 9 a 13 horas a cargo de la brigada canina con una asistencia de 200 vecinos aproximadamente y adiestrándose a 130 canes. Brindamos seguridad a los bañistas y visitantes de nuestras playas las 24 horas. Operativos. Hemos realizado los siguientes operativos Comercio Ambulatorio Informal 11 operativos y se retiraron a 29 vendedores ambulantes. Lavadores de vehículos 7 operativos se combinaron a 9 personas que se dedican al lavado de vehículos en la vía pública. Recicladores 9 operativos y se combinaron a 36 personas que se dedican al reciclaje. Taxistas ormitando en la vía pública en semanas orientados a un total de 42 taxistas. Operativos con base operativos parantes con base de cemento. Esta semana hemos recogido un total de 9 parantes abandonados en la vía pública. En la calle Ode Mayo cuadra 4 5 parantes y en la avenida Lamar cuadra 5 4 parantes. Operativos en acantilados. Hemos retirado gente malvivir que utiliza estos lugares para pernoctar o consumir sustancias tóxicas. Continuamos con los operativos con apoyo de Pornal Policial en coordinación con fiscalización y control en las mañanas y tardes hasta las 19 horas por el Lobo Gutiérrez y alrededores identificando y retirando a las personas que se dedican a la compra y venta de prendas de dudosa procedencia. Operativos en apoyo de Pornal Policial esta semana hemos visitado seis obras en construcción verificando antecedentes y requisitorios a un total de 125 trabajadores no se encontraron novedades. Continuamos con los operativos en la zona de Santa Cruz o los Morales Barros parques y malecones en apoyo de Pornal Policial del Escuadrón Verde identificando a personas sospechosas y personas que infringen las normas y organizas municipales. Intervenciones resaltantes el sábado 29 de noviembre ciento a las 20 y 44 se retuvo un sujeto por arrebato celular en la avenida Petituar Cuara 49 durante su patrullaje la unidad de Serenago es alertado por una pareja del arrebato de su celular por parte de un sujeto que se había dado a la fuga con rumbo desconocido con las características del sujeto comunica a la central de alerta y procede en busca del sujeto logrando localizarlo en la avenida Angamos este cuadrado donde es retenido para ser traslado a la comisaría de Miraflores para la anuncia correspondiente. Instrucción al personal teórica y práctica se continúa con la instrucción al personal de Sereno del área 1 con la finalidad de mejorar el servicio y la atención al vecino incidiendo en la modalidad y lo en que se producen los ilícitos a fin de que no sean sorprendidos y estén en constante alerta. Eso es todo doctor con referencia a la actividad del área número 1. Bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta de algún miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana con relación a las cosas que se han informado. Muy bien, si no hay ninguna pregunta vamos a darle el uso de la palabra al jefe del área número 2 el señor Valenzuela. Muchas gracias. Gracias señor Peralta. Señor alcalde, señor alcalde, señor alcalde del Codicec, vecinos milatorinos que nos siguen por Miratv, muy buenos días. El área 2 del 28 de noviembre y jueves 4 de diciembre ha realizado el siguiente trabajo. Se ha capacitado a 17 cambistas para que se encuentren prevenidos ante cualquier ilícito y adopten sus medidas de seguridad. Se impartió charlas de seguridad a 6 conserjes. Como parte del programa Basta Ya de Engaños el día miércoles 3 de diciembre a horas 10 y 30 en el parque Meritón Porras se impartió charlas preventivas de seguridad a 15 trabajadoras del hogar haciéndoles conocer las modalidades de estafa y robos a través de las llamadas telefónicas haciéndoles entrega de volantes con los números telefónicos de la central Alerta Miraflores. Se continúa impartiendo charlas de seguridad a las vendedoras de los kioscos formales solicitándoles su colaboración de informar cuando sean personas cuando vean personas o vehículos sospechosos. Se continúa impartiendo charlas de seguridad a los establecimientos comerciales así como el uso correcto de la alarma silenciosa POS. Personal de serenazgo en coordinación con el dirigente de la asociación de los trabotas formales Virgen Milagrosa de la Municipalidad de Miraflores el señor Peña se impartió charlas de seguridad en el pasaje Porras-Benechea a un total de 16 personas haciéndoles conocer las distintas modalidades de ilícitos para que estén prevenidos ante cualquier ilícito y colaboren dando aviso de inmediato cuando vean personas sospechosas. Se continúa impartiendo charlas de seguridad y el uso correcto de la alarma silenciosa POS al personal de las farmacias del área 2 Botica Fasa de la avenida 28 de Julio y Botica Fasa de la avenida Larco Operativos Personal de serenazgo en coordinación con el comisario de Miraflores realizaron los siguientes operativos Operativos de construcción civil visitando tres constructoras interviniendo un total de 80 trabajadores verificando los antecedentes mediante el sistema del patrullero inteligente del escuadrón Sur 1 sin novedad Dichos operativos se realizaron los días 28 de noviembre presente año Operativo Cápsula Personal de serenazgo en coordinación con el comisario Miraflores dieron inicio al operativo Cápsula con la finalidad de prevenir robos en la vía pública e identificar a las personas en actitud sospechosa Dichos operativos se realizaron los días 27 28 29 30 de noviembre y 2 de diciembre del presente año Operativo Taxistas Informales Personal de serenazgo apoyó el día miércoles 3 de diciembre en el operativo de taxistas informales en coordinación con el superior de la Policía Nacional León y del supervisor general de la gerencia de transporte urbano de la Municipalidad de Lima señor Armando Villegas de 23 a 02 horas en la avenida diagonal cuadra 3 y 4 contándose con la presencia de 7 efectivos de la Policía Nacional Los Salcones culminando a horas 01 y 52 sin novedad Operativos diarios Se continúa realizando los operativos dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana en lavadores de vehículos Dicho operativo se realizaron los días 29 de noviembre 2 y 3 de diciembre decomisando baldes botellas con agua etcétera Taxistas dormitando en la vía pública se orientó al retiro a un total de 34 taxistas dormitando recicladores informales los días 29 de noviembre 1 y 3 de diciembre decomisándoles bolsas con especies y orientándoles al retiro puentes acantilados en horas de la madrugada se realizaron 6 operativos de puentes acantilados en Parque El Faro Parque Raimondi Parque del Amor Puente Villena Parque Intihuatana Parque Champañá Parque Letonia Parantes con bases de concreto los días 30 de noviembre 1 y 3 de diciembre en horas de la madrugada se realizó el operativo de parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización retirándose un total de 22 parantes Servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana como orientación al retiro de personas de mal vivir se continúa prestando servicios en el puente nuevo en la bajada a Balta y en el puente de la bajada a las playas en previsión de robos y asaltos se continúa con los operativos nocturnos en Pasaje Porta Pasaje San Ramón y Calle Berlín con el apoyo del personal del Escuadrón Verde de la Policía Nacional el personal Safeway continúa prestando servicios en la zona de microcentros parques y malecones se continúa prestando servicio de apoyo en los centros educativos con el apoyo de la Policía Nacional se continúa con la identificación de personas en actitud sospechosa con el fin de evitar hurtos y arrebatos en la vía pública se continúa con el apoyo de seguridad al personal de la Gerencia del Medio Ambiente quienes realizan la medición de sonido en todo el distrito de Miraflores dejando todo sin novedad se orientó a vehículos mal estacionados obstaculizando el libre acceso de los peatones el día jueves 27 de noviembre a las 20 y 30 horas personal de Serenagua en coordinación con la Policía Nacional y el personal de seguridad vial apoyaron con la seguridad el recorrido de la procesión del Santísimo Cristo Rey impartiendo desde la Iglesia Virgen Milagrosa cito en pasaje a los pintores siguiendo por Avenida Larco Calle Bonilla Avenida La Paz Esperanza Calle Arcanfores Shell y Avenida Larco finalizando las 21 y 30 horas sin novedad dispositivo de servicio en la calle Porta Cuadra 1 por disposición de la subgerencia de seguridad ciudadana se continúa reforzando la calle Porta Cuadra 1 con personal de Serenago apoyados con personal de fiscalización inspectores de tránsito personal de recaudación de la Municipalidad de Miraflores y personal de la Policía Nacional con la finalidad de mantener el orden y en previsión de ilícitos el día jueves 27 de noviembre las 18 y 50 personas de Serenago apoyaron una señorita identificada como Lince Guaranca Astete de 21 años que se encontraba extraviada en la calle Madrid Cuadra 1 y presentaba síntomas de esquizofrenia así mismo se logró comunicar al padre para la entrega de la misma en la Comisaría de Miraflores el día sábado 29 de noviembre a horas 16 y 20 personal de Serenago apoyaron a una menor identificada como Cristina Vial Falcón quien se encontraba extraviada a la altura del malecón Balta Cuadra 7 haciéndole la entrega a su señora madre la señora Aida Falcón Gutiérrez agradeciendo el gesto y la actitud del personal el día martes 2 de diciembre a las 19 y 30 personal de Serenago apoyó con la seguridad a un grupo de 80 personas de la novena de la Inmaculada Concepción realizándose en el frontis de la Iglesia Virgen Milagrosa culminando a las 20 y 30 horas sin novedad el día miércoles 3 de diciembre a las 10 y 55 personal de Serenago hizo entrega de un celular marca Néxtel color negro al señor Jorge Luis Torres que lo había extraviado el día miércoles 3 de diciembre a horas 8 y 20 aproximadamente por las inmediaciones de la avenida de Equipa cuadra 1 quedando agradecido por el gesto y la honradez del personal intervenciones meritorias el área 2 ha tenido 7 intervenciones meritorias el día viernes 28 de noviembre a horas 16 y 45 personal de Serenago de Apoyo a la Policía Nacional intervinieron en la avenida Larco cuadra 4 a un sujeto identificado como Morera Yarazca Juan encontrándose al parecer bajo los efectos de estupefacientes agrediendo a su paso a las personas asimismo intentó agredir al personal femenino de Serenago fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el día viernes 28 de noviembre a las 14 y 40 horas personal de Serenago apoyó a la Policía Nacional interviniendo en la avenida diagonal cuadra 2 a un sujeto agresivo encontrándose a los efectos al parecer de estupefacientes se le puso a disposición de la comisaría de Miraflores el día domingo 30 de noviembre a las 14 y 30 personal de Serenago intervinieron en la calle porta cuadra 1 a un sujeto identificado como Becerra Orellana José el cual minutos antes hurtó dos espejos laterales de un vehículo de un vehículo marca Cris color plomo 4x4 estacionado en la calle Manuel Bonilla cuadra 1 agradeciendo al propietario señor Julio Yanela Silva por la recuperación de sus espejos y de la actitud del personal el día domingo 30 de noviembre a las 18 y 10 horas personal de Serenago de apoyo a la Policía Nacional intervinieron en la avenida diagonal cuadra 1 a un sujeto identificado como Tevez Pedro Caldas Villanueva el cual quería extorsionar a la señora Teresa Puentes diciéndole por vía telefónico que tenía en su poder su celular marca iPhone valorizado en 1500 nuevos soles el cual dos semanas antes le fue arrebatado a mano armada en el distrito de San Miguel fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el día domingo 31 de noviembre a las 19 y 45 personal de Serenago se percató que en el local subguay cito en la avenida diagonal 344 una fémina hurtó una cartera color beige dándose la fuga de un vehículo dejando la cartera en el piso al percatarse de la presencia del sereno asimismo hicieron entrega de la misma a la propietaria la señorita Lina Cristina Amador Luciriaga agradeciendo la recuperación de sus pertenencias y la buena acción del personal el día martes 2 de diciembre a las 18 y 30 personal de Serenago a pedido de la señora María Echevarria Guzmán dueña del kiosco formal ubicado en calle Chiel Cuadra 2 intervinieron a dos sujetos quienes intentaron hurtarles productos de su kiosco como dos sombreros valorizados en 89 soles le puso a disposición de la comisaría de Miraflores y el día jueves 4 de diciembre a las 2 y 15 personal de Serenago intervino en el interior de la tienda Metro situada en la calle Chiel Cuadra 2 a un sujeto de nacionalidad argentina que intentó hurtar dos cremas de productos de belleza valorizados en 169 soles se le puso a disposición de la comisaría de Miraflores asimismo se continúa reforzando el servicio en la calle Las Pisas Berlín Esperanza Bonilla y Diagonal con personal del Escuadrón Verde de la Policía Nacional y se ha reforzado el servicio en la calle Chiel con Los Pinos y Parque Kennedy eso es todo hasta el momento señor alcalde muchas gracias algún comentario alguna pregunta con relación a la exposición del señor Valenzuela si no lo hay vamos a darle el uso de la palabra al señor Wilfredo Cisneros responsable en estos momentos del área 3 por las vacaciones del señor Juan Pinsas adelante señor Cisneros señor alcalde miro de Codicec vecino Miraflorinos de Miratv tengan ustedes muy buenos días las novedades y actividades durante la presente semana del 29 de noviembre al 4 de diciembre fueron las siguientes servicios se continúa con los servicios dispuestos por la gerencia de la ciudadana fin a adoptar medidas de seguridad en las iglesias bioferia así como el patrullaje integrado con surco surquillo y barranco actividades charlas a conserjes el día miércoles 3 de diciembre se efectuaron charlas a conserjes sobre medidas preventivas de seguridad que deben de adoptar en su servicio haciéndoles presente y entregándoles la cartilla de seguridad en las siguientes direcciones residencial Montecarlo Benavides 1641 edificios en Roque y Boloña 1210 Roque y Boloña 1229 1290 así como en áreas a la web 420 recomendaciones a los cambistas se continúan brindando en forma inopinada en sus puntos de venta las recomendaciones de seguridad tanto en su zona de trabajo como en su ruta de salida a su domicilio operativos detección y retiro de parantes con base de cemento total 8 en diferentes calles del distrito operativo de construcción esta semana se ha visitado la obra de construcción en calle Salvador Gutiérrez 12 y 9 con apoyo policial confrontándose 30 obreros sin novedad intervenciones encuentran a menor extraviado el día de viernes 28 de noviembre la central Arresta Miraflores comunica descripción del menor extraviado indicando que la madre se encontraba en la comisaría de San Antonio es así como la sereno Erika Gallegos Curasi de servicio táctico en el parque García Calderón durante su patrullaje observa al menor con las características indicadas llegando efectivos policiales con la madre del menor y quedando sumamente agradecida captura de falso trabajador del U del Sur el miércoles 3 de diciembre aproximadamente a las 12 horas el especialista Guamangiauri de la unidad 1880 fue alertado por trabajadores de construcción en relación a un sujeto sospechoso procediendo a intervenirlo a la altura de la calle Punta Sal con Simón Saliero Surco llegando a la unidad 1866 y 65 con el oficial Martínez identificando al sujeto como Campano Ponce César quien se hacía pasar como trabajador de la empresa Duel Sur se hizo presidente de la unidad M10 de Serenago Surco con su supervisor haciéndose cargo y trasladándolo a la comisaría de Santiago Surco a mago incendio de vehículo el día 3 de diciembre aproximadamente a las 13 y 40 el sereno Fasanango en circunstancia que patria su zona de responsabilidad se percató de un vehículo marca Mercedes color base incendiándose a la altura de la avenida 28 de julio cuadra 11 comunicando de inmediato a la central a la central de San Miraflores haciéndose presente de la unidad bomberil B28 logrando sobocar el incendio amado incendio de vehículo el mismo día 3 de diciembre aproximadamente a las 17 y 40 el sereno táctico ácaro de Mariscal Cáceres en circunstancia en que patria su puesto de responsabilidad se percata de un vehículo marca Toyota color crema el cual se incendiaba en la avenida Cáceres comunicándose a la central Arreta Miraflores se desplaza la unidad de 31 y la 6 3 con sus extintores hicieron y controlaron el amado incendio asimismo la unidad bomberil B28 y la unidad paramérica B28 con el teniente Díaz eso es todo doctor en el área 3 bien muchas gracias dos temas que quisiera tocar ¿cuántos edificios se han intervenido con relación a estas charlas a conserjes? Total 33 edificios y actualmente doctor estamos perdiendo 40 edificios nuevos ya pero en la exposición se mencionan 3 o 4 o 5 creo ¿no? o sea el total ¿qué es? ¿un acumulativo? ¿en qué tiempo? en una semana doctor yo tengo la relación de estos edificios que el señor Ríos ha hecho las entrevistas en la exposición se mencionan 4 o 5 no los 40 que se mencionan hay que verificar eso porque no me deja una sensación clara la idea es que se está verificando a partir de ayer la cantidad de edificios nuevos en previsión a unas charlas a futuro ¿no? estamos haciendo son nuevos propietarios y se van a hacer la entrega de la cartilla de seguridad señor Vega está pidiendo el uso la palabra entiendo doctor de que el número de 3 o 4 edificios que se han visitado es en el laxo de la semana que está terminando hay un acumulativo pero evidentemente estamos yendo a los edificios hablando con los conserjes y sobre todo estamos incidiendo en los nuevos edificios que están ya con personas alojadas en el mismo entonces estamos en esa campaña de dar instrucción a los conserjes doctor bien gracias y el otro tema la segunda observación es que me pareció ver que había una fotografía con el menor extraviado que aparecía el menor no podemos nosotros fotografiar menores ese es un tema y si se toma una fotografía por razones de investigación no puede aparecer públicamente o sea no podemos cometer esa falta por favor hay que tenerlo bien muchas gracias ¿algún otro comentario de algún miembro del comité distrital? si no hay comentarios entonces le agradecemos al señor Cisneros por su intervención y pues generar los encargos de la semana esta semana es una semana que continúan las actividades de COP20 va a ser la semana central hay que ponerle mucho énfasis a lo que es el patrullaje con los efectivos que quedan en el distrito que no son muchos lamentablemente casi todos están destinados a puntos estratégicos si le queremos pedir al comandante Molfino que por favor también en la zona central de Miraflores se refuerce lo que es la intervención de la policía de turismo hay muchos turistas a raíz de esta de esta visita de o sea calcula que son entre 10 y 15 mil personas que van a venir a Lima en estos días y pues hay que tener mucho mucho cuidado y participar en lo que es temas de prevención para que se lleven un buen ejemplo yo fui invitado a dictar una charla hace pocos días atrás en Barcelona y una de las cosas que me llamó la atención por ejemplo es la poca presencia policial tanto en Barcelona como en Madrid por ejemplo porque no había una necesidad acá tenemos más presencia policial es increíble pero también tenemos más delincuencia a veces me pongo a pensar todo lo que tenemos que terminar de recorrer nosotros y tenemos un gran camino y grandes retos sin embargo a pesar de los grandes retos y el gran camino por recorrer creo que hemos nosotros transitado muchísimo casi 190 reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana es algo absolutamente plausible loable es algo muy bueno y algo que nosotros tenemos que aquilatar y sentirnos orgullosos por eso porque ninguna otra institución municipal y lo puedo decir así enfáticamente lo ha hecho de esta manera y los resultados que tenemos son resultados muy buenos pero no nos podemos quedar durmiendo en los laureles como dicen algunos sino tenemos que seguir trabajando y como también se ha mencionado más de una oportunidad en este comité ahora que terminamos formalmente la reunión seguimos trabajando para la próxima semana y así continuamente es como estar corriendo sobre una faja continua una faja sin fin pero es parte de la seguridad ciudadana la seguridad es eso y yo les quiero agradecer por el compromiso que hay y seguir pues en la misma línea me encanta poder decir que tenemos un pleno y que estamos todos los miembros del comité distrital de seguridad ciudadana presentes como debe ser yo insto a que esa voluntad esté siempre viva presente al servicio del ciudadano y que sigamos trabajando como lo hemos venido haciendo durante estos primeros cuatro años y en los próximos cuatro años más que viene de gestión todavía ser más exitosos de lo que hemos venido logrando ser hasta la fecha muchísimas gracias por su participación el señor Augusto Vega nos pide una última intervención con la intervención del señor Vega terminaremos la sesión el día de hoy voy a agradecer a los integrantes del comité de seguridad ciudadana para cumplimiento a las metas de nuestro plan de seguridad 2014 requerimos una fotografía que terminando este evento la vamos a realizar les pido cinco minutos más de su tiempo por favor para poder hacer esa toma fotográfica doctor muy bien donde quiere hacer la toma fotográfica el experto fotógrafo ya va a establecer el lugar a ver Jacinto dónde va a ser la fotografía por favor para que sepamos dónde tenemos que desplazarnos la quieres hacer son fotografías individuales hay individuales muy bien muy bien si son fotografías individuales el día verá dónde se toman las mismas señor fiscal usted quería también hacer una intervención sí con relación al aviso a la noticia del comercio la sensación es que Miralfol y San Isidro son distintos privilegiados porque tiene más policías entonces tal vez una aclaración de que previo análisis de cuántos efectivos hay bueno gracias sí definitivamente nosotros tenemos la suerte de tener una dotación importante de policías y de miembros de la policía nacional al servicio pero como hemos visto siempre también son requeridos para otras actividades para partidos de fútbol para la cop 20 para en fin cuanta cosa hay nos sustraen a la gente y el gran digamos el gran mensaje que nosotros siempre tenemos es que tenemos todos que trabajar muy con un concepto de atención un sesgo más miraflorino escasos tienen que multiplicarse muchísimo los miembros de la divincri para poder ser exitosos lo que nosotros queremos es decirles también a ellos vamos a trabajar en conjunto más miraflorinamente porque necesitamos un trabajo de investigación criminal preventivo miraflorino y eso es un asunto que tenemos que comenzar a desarrollar para los próximos años que vienen de gestión muchas gracias a todos por su participación intervención están siendo repartidos los documentos esto es un documento digamos periodístico meramente reflexivo que nos servirá para comentar cosas y podremos estar de acuerdo con algunas de las cosas o no pero lo que quiero es provocar una reflexión y eso es lo más interesante y lo más importante lo que sí les puedo decir enfáticamente es que nosotros estamos comprometidos con el tema de la seguridad ciudadana y vamos a seguir trabajando en ese aspecto no en vano estamos acá viernes a viernes ese es un compromiso asumido con la ciudadanía y la ciudadanía lo siente así también por eso que yo les agradezco esta buena voluntad muy bien nos vemos el próximo día viernes siempre Dios mediante gracias